Tras 23 minutos, Matiari se tuvo que ir. Bueno, seguimos leyendo, complementando, mejor dicho, lo que nos queda de comunicado. Vamos con Conferencia del FEC. Dice que la era digital desafíos y oportunidades para trabajar en comunicación y medio. Bajo el título Conocimiento, Trabajo es Igual Independencia, el Instituto FEC, Entidad Educativa Uruguaya, iniciará en San José la celebración de sus 15 años formando profesionales para medios de comunicación. En la oportunidad se brindará una conferencia en la cual se demostrará cómo la comunicación se ha constituido en una opción laboral que supera a los habituales cupos que se ofrecen en los medios tradicionales. En tal sentido, se profundizará acerca de cómo tanto el sector público como el privado desarrollan sus propias áreas de comunicación requiriendo para ello de personas formadas y capacitadas con dicha finalidad. Hablando acerca del tema, el periodista, conductor, productor de televisión, director del Instituto FEC, Andrés Sena, expresó en una reciente entrevista que Internet, la nueva tecnología y la era digital son ocio y entretenimiento y está bien que así sea, que así sea, pero también son la oportunidad de capacitación, desarrollo y crecimiento personal y hay que aprovecharla sin distinción de ningún tipo, porque todos tenemos las mismas posibilidades. Vivamos donde vivamos, tengamos la edad que tengamos y sin importar el estado socioeconómico que circunstancialmente pasemos. El evento será gratuito y destinado a público en general, poniéndose énfasis en estudiantes, personas en situación de desempleo y o con capacidad diferente. La invitación es para el día miércoles 7 de noviembre a las 14 horas en el Espacio Cultural de San José. Instituto FEC, 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 Excelencia en Formación Profesional. Muy bien, a ver, acá. Muy bien. Este, nos mandó dos veces lo mismo. Así que, bueno. Ya leímos la parte del FEC, vamos a la, a otra información relacionada al gobierno de San José con el Centro de Educación Socioambiental. Este, estamos, ah, ahí está, se cargó. Se cargó rápido. Este, socioambiental, vamos con la actividad solamente de estos fines de semana. Jueves primero, bueno, ya pasó, pasamos al domingo 4, visita guiada en el Centro de Educación Socioambiental, recorrido guiado por un integrante del centro que explicará los diferentes espacios, técnicas y proyectos aplicados en el lugar. Público objetivo, niños, jóvenes y adultos, hora 11. Miércoles 7, huerta comunitaria, espacio de aprendizaje en conjunto en torno al diseño, realización y cuidados necesarios de la huerta orgánica. Público objetivo, familiar, hora 17 y 30. Jueves 8, biofertilizante, por método Jalán, conocer la elaboración y característica de este método de reproducción de microorganismos nativos, así como su uso en la huerta orgánica. Público objetivo, jóvenes y adultos, hora 18. Sábado 10, jugamos en la huerta, taller lúdico creativo en torno a la huerta orgánica. Público objetivo, niñas y niños de 4 años en adelante, hora 10. Domingo 11, visita guiada en el centro de educación socioambiental, recorrido guiado por un integrante del centro que explicará los diferentes espacios, técnicas y proyectos aplicados en el lugar. Público objetivo, niños, jóvenes y adultos, hora 11. Cine al aire libre, proyección película con contenido socioambiental en un entorno natural al aire libre. Público objetivo, familiar, horario 19 horas. Miércoles 14, huerta comunitaria, espacio de aprendizaje en conjunto en torno al diseño, realización y cuidados necesarios de la huerta orgánica. Público objetivo, familiar, hora 17 y 30. Jueves 15, fertilización con hormus, conocer la elaboración y característica de este antiguo método de extracción de minerales necesario para la vida, así como su uso en la huerta orgánica. Público objetivo, jóvenes y adultos, hora 18 horas. Sábado 17 de noviembre, jugamos en la huerta, taller lúdico creativo en torno a la huerta orgánica. Público objetivo, niñas y niños, cuatro años adelante, horario 10 horas. Domingo 18 de noviembre, visita guiada en el centro de educación socioambiental, recorrido guiado por un integrante del centro que explicará los diferentes espacios, técnicas y proyectos aplicados en el lugar. Público objetivo, niños, jóvenes y adultos, horario 11 horas. Miércoles 21 de noviembre, huerta comunitaria, espacio de aprendizaje en conjunto en torno al diseño, realización y cuidados necesarios de la huerta orgánica. Público objetivo, familiar, horario 17 y 30 horas. Jueves 22 de noviembre, saneamiento ecológico. Conocer diferentes alternativas, desañamiento ecológico, características, usos y mantenimiento de baños secos y biojardines. Público objetivo, jóvenes y adultos, horario 18 horas. Viernes 23 de noviembre, fogón literario de luna llena. Trae tu lectura y compártela en esta ronda de torre de fogón de luna llena. Público objetivo, familiar, horario 19 horas. Sábado 24, jugamos en la huerta, taller lúdico y creativo en torno a la huerta orgánica. Público objetivo, niñas y niños de 4 años en adelante, horario 10 horas. Domingo 25 de noviembre, visita guiada en el Centro de Educación Socioambiental, recorrido guiado por un integrante del centro que explicará los diferentes espacios, técnicas y proyectos aplicados en el lugar. Público objetivo, niños, jóvenes y adultos, horario 11 horas. Miércoles 28 de noviembre, huerta comunitaria, espacio de aprendizaje en conjunto en torno al diseño, realización y cuidados necesarios de la huerta orgánica. Público objetivo, familiar, horario 17 y 30 horas. Jueves 29, saneamiento ecológico. Sañamiento ecológico, conoce diferentes alternativas de saneamiento ecológico, características, usos y mantenimiento de baños secos y biojardineras. Público objetivo, jóvenes, adultos, horario 18 horas. Esto fue información del Centro de Socioambiental, ubicado en el Parque Rorón. Y vamos cerrando con esta información que dice lo siguiente, si es que no deja ver, pues está demorando un poquito la computadora, ahora sí. Es cortito. Declaratoria de Interés Departamental. Fue declarado de interés departamental el proyecto presentado por Rincón de Albano AARL, Asociación Agropecuaria de Responsabilidad Limitada, referido a la instalación de una planta de valorización de residuos a través de la generación de biogás. Debido a que el gobierno departamental extiende que el emprendimiento constituye un importante aporte para el departamento y para el país, el Ejecutivo la ha calificado dentro de la categoría A. Y muy bien, queridos amigos y oyentes, nos vamos despidiendo, buen fin de semana largo, buen fin de semana largo, nos vemos en Rodríguez, sábado y domingo, y en Matías a la Tarde, nos encontramos el próximo martes, 18 horas, de martes a viernes, 18 horas, para compartir estas últimas semanas de Matías a la Tarde, hasta el 30 de noviembre inclusive. Matías a la Tarde, Polatimbo, chao, 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 adiós. ¡Gracias!